La mañana de este miércoles 2 de octubre se llevó a cabo la firma del Convenio Interinstitucional de Capacitación a los Comerciantes del Cantón. En este evento contamos con la presencia del señor alcalde quien nos dio a conocer más detalles. Y hoy a través de la firma o suscripción de este convenio de cooperación interinstitucional vamos a continuar por ese camino del trabajo en equipo de liderazgo compartido. La presencia de los jóvenes estudiantes en nuestra institución realizando sus prácticas pre-profesionales, sus proyectos de investigación, sus proyectos de titulación y por supuesto una relación dinámica, fuerte, potente de la juventud estudiosa del cantón de la provincia junto a sus docentes, a sus tutores, en territorio, en ese gran tejido social, económico, productivo que tiene nuestro cantón es de mucha valía por nosotros. Quiero entonces agradecer a usted estimado Teniente Coronel, a su institución por la confianza en el municipio de La Tacunga. Traslade ese sentimiento de cariño, de afecto a toda la comunidad universitaria, a los colegas docentes, investigadores, a los jóvenes estudiantes y queremos entonces ratificar ese compromiso del municipio de La Tacunga de trabajar junto a la academia, junto a nuestras universidades por mejores días para nuestra ciudad. Es un honor y un privilegio estar esta mañana en la firma de esta carta de compromiso que no hace más que ratificar, como su nombre lo indica, nuestro compromiso con la ciudad de La Tacunga, con la provincia de Cotopaxi, la zona 3, ya que como ustedes conocen, nuestra universidad ha realizado un sinnúmero de convenios para poder ratificar esos conocimientos que los alumnos, los docentes y las herramientas que la universidad como tal les proporciona poderlos poner en práctica y sobre todo al servicio de la sociedad, de la comunidad, de los más necesitados. La Universidad de las Fuerzas Armadas, con 102 años de permanencia en el Ecuador y la sede de La Tacunga, con 40 años realizando un trabajo constante, un compromiso aquí con nuestra ciudad de La Tacunga, no hace más que realizar este tipo de convenios con instituciones públicas y privadas y en esta ocasión con el municipio de La Tacunga para poder ofrecer, como ya bien decía, todas las herramientas en esta mañana firmando esta carta de compromiso destinada a los comerciantes formales e informales. Y hasta dónde llega el alcance esta vez, de proporcionarles los conocimientos en tributación, contabilidad, marketing, manejo de plataformas, manejo de herramientas para que nuestros comerciantes puedan realizar y desarrollar todas sus actividades de una manera más técnica. Agradecemos esa apertura y nos comprometemos a realizar todo este tipo de actividades para el engrandecimiento, el desarrollo y también para poder llegar a los sectores que más necesitan y así fortalecer la presencia y el prestigio de nuestra universidad en esta zona. El alto compromiso entre el gobierno autónomo descentralizado del Cartón La Tacunga y la Universidad de las Fuerzas Armadas es de sede La Tacunga con el fin de desarrollar proyectos que involucren prácticas pre-profesionales, titulación, unidad de integración curricular y vinculación con la sociedad del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas, del Comercio y demás carreras de la universidad para lograr objetivos comunes en beneficio de la población de la Tacunga. Ese es en sí, textualmente, el objeto de la firma de este convenio, para conocimiento de toda la ciudadanía. Informo para CDL Noticias, Mayer Licando.